Muy buenas tardes a todos. Seis en punto de la tarde. Bienvenidos a nuestro vigésimo tercer foro virtual Minería Responsable Más Allá del COVID-19. Muchas gracias en particular a Enrique Ferrán, Mariana Vega y Pablo de la Flor de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que nos han permitido contar en esta oportunidad con tres expositores que no solamente son miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo sino que lideran algunas de las empresas principales en el país en el sector de la minería Juan Luis Kruger, Julia Torreblanca y Raúl Farfán. De la misma manera queremos agradecer a Silvester Podbrecek que nos ha permitido el contacto con Levo Mulder con quien nos disculpamos por tenerlo despierto a la una en la mañana en la Esempretoria en Sudáfrica y va a participar con nosotros al igual que Jorge Acame que es el socio de ellos en el mercado peruano y también estará participando en este foro con nosotros. Si nos remontamos a tres décadas atrás, al inicio de los noventas, Perú entraba en este espacio de reformas estructurales importantes luego de una década complicada de los ochentas y posterior a esas reformas estructurales vino toda esta estrategia de apertura al mundo que hoy día se ha plasmado en 20 tratados de libre comercio que reflejan el 90% o más de la exportación e importación que hace el país y ha venido acompañada esta apertura comercial y este proceso de reformas en este modelo de economía social de mercado con un crecimiento de la economía que a pesar de que se desaceleró en los últimos años sigue siendo un crecimiento importante en términos relativos en comparación con el resto de países en la región y lo interesante es que no solamente se ha crecido sino que se ha desarrollado, es decir, ese crecimiento ha venido acompañado con reducción de los niveles de pobreza según la Cepal, Perú es uno de los dos o tres países que más redujeron la pobreza en los últimos 15 años, ¿no? Se llegó a 20.2% de nivel de pobreza al cierre del 2019. Por supuesto no es suficiente, por supuesto que hay enormes desafíos y esta pandemia ha puesto en evidencia esos desafíos donde siempre aparecen como puntos de rezago del Perú, educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología y solidez institucional. Si miramos el comportamiento de la minería y el rol que ha jugado, sin duda ha tenido una contribución extremadamente importante en el país, no solamente con aportes al erario nacional sino sobre todo con un efecto multiplicador en la economía, con generación de divisas y lo más importante generación de empleo directo e indirecto. Sin embargo, y me parece buenísimo haber visto el vídeo como introducción, existe todavía en parte de la sociedad la percepción de que la minería no comparte ese valor, no aplica el concepto de valor compartido y todos los stakeholders en entre ellos las comunidades no son necesariamente beneficiarias. Y esto probablemente se deba a que se empaqueta la minería como una sola sin distinguir minería formal de informal. Por esa razón nos parecía sumamente importante abordar este tema de la minería en la sesión de hoy día. Vamos a respetar un poco la mecánica de los foros anteriores, es decir, cada speaker tiene 8 a 10 minutos de intervención y luego vamos a centralizar de las distintas plataformas preguntas de la plataforma Zoom, Facebook Streaming y Ucil TV para canalizar en una ronda de cierre preguntas a cada uno de ustedes. De hecho, vamos a ir presentando a cada uno en el turno de sus exposiciones, haciendo una excepción en la metodología para el caso de Juan Luis Kruger que ha tenido la enorme gentileza de teniendo su agenda cerrada para el día de hoy. Se ha generado un espacio para participar, va a estar en la primera parte y luego tiene que desconectarse. Así que luego de su turno vamos a derivar de algunas de las preguntas que ustedes puedan canalizar del público y le vamos a permitir evidentemente que pueda desconectarse en el momento que tenga que hacerlo. Dicho esto, le cedemos la palabra a nuestro primer expositor de hoy, que es nuestro fundador presidente de la Corporación San Ignacio de Loyola. Él es Raúl Iescanseco Terry. Como saben ustedes, es un político, empresario, gestor público. Ha sido vicepresidente del Perú y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y es fundador presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, que tiene más de 51 años de presencia en el Perú. Tiene 26 años para 27 en Paraguay. Tiene 13 años de presencia en la Florida, en Estados Unidos y próximamente se va a incursionar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Adelante Raúl, por favor, con tu mensaje. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Hoy nos convoca uno de los sectores más importantes del desarrollo de la economía peruana que conjunto a la agricultura en la que han ido creciendo en los últimos tiempos. En marzo de este año cerramos la actividad económica. Lo hicimos para ganar tiempo, para evitar que los hospitales se llenen de gente afectada por la pandemia. Lamentablemente, ese camino también llegó a cerrar la minería y los efectos en números serán difíciles de olvidar. El PBI cayó 16% en marzo, 40% en abril, 32% en mayo, 18% en junio. No se tiene todavía las cifras de julio. Bueno, buena parte de esta caída en la economía se explica por el cierre increíble de la minería. 23% en marzo, 47% en abril, 50% en mayo, 13% en junio. Y obviamente, conforme fueron abriéndola de nuevo, fue nivelándose el daño que se causó en el Perú haber puesto en cuarentena la minería. Creo que todos podrán entender ahora lo importante que era para el país y es el aporte minero. Por lo tanto, la agricultura de exportación nunca paró. A pesar del cierre decretado, sintió su curso, siguió su curso. El mundo necesitaba seguir alimentándose. La discusión entonces se debe de seguir si necesitamos o no minería, sino cómo hacemos para que sea compatible con la agricultura y no enfrentada como es ahora. El Perú es un país minero. Sí, queridos compatriotas, queridos amigos, pero también es agrícola. Hoy, además de mineros, debemos ser también ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Ese es el reto. La inversión minera representa el 16% del total invertido en la última década en esta patria. Una quinta parte de lo que recauda del Estado en impuestos a la reuta, regalías y otros impuestos, viene del sector minero. Miren qué barbaridad. Una parte de lo que recibe el Estado se transfiere a los gobiernos regionales, regionales, locales y universales. Y un dato interesante para que nos demos cuenta de la importancia del cano, de lo que genera la minería. En los últimos 10 años, más de 10 mil millones de dólares, 39 mil millones de soles. El cano minero, aparte de él, el sector minero paga impuestos especiales a la minería, y la regalía minera. Hay que recordar que el Estado transfiere el 50% de los ingresos captados por dicho concepto a la zona donde se explotó el recurso minero, antes de ser el 20% del año 2003. O sea, que hoy en día es el 50%. El cano se usa para el financiamiento o el cofinanciamiento de proyectos u otros impactos regionales y locales. Hasta el 20% del cano puede utilizarse para el mantenimiento de infraestructura y hasta el 5% a la elaboración de perfiles correspondientes a nuevos proyectos de inversión. Y aquí habría que destrabar también eso, porque esas universidades locales, como no tienen la facilidad de hacer grandes alianzas con universidades privadas, ese cano minero que podría haber desarrollado grandes proyectos de investigación, sobre todo en los superfoods, sigue esperando mejores tiempos. ¿Y qué nuevas inversiones tenemos en la minería? Nada menos que 50 mil millones de dólares. Sabemos que el empleo pasó en la última década de 120 mil puestos de trabajo a 201 mil al cierre de 2018. Por supuesto que estas cifras han cambiado por el COVID. También sabemos que un empleo directo en minería genera 6.25 empleos adicionales en otras actividades productivas. Lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente creativos para desarrollar ambas actividades, como lo hacen en países como Australia y Canadá. Y aquí la buena noticia es que hemos hecho una alianza estratégica con Australia para que vengan a enseñarnos a los peruanos y al pueblo del Perú convencerlos que una minería bien equilibrada no debe estar contrapuesta al desarrollo de la agricultura. Hablemos ahora de nuestra propuesta, la agrominería, oportunidad para el desarrollo. A inicios de los 50 la agricultura y la minería iban de la mano. La minería, esta actividad extractiva es vista con recelo por las poblaciones de las zonas influentes debido a que en esas épocas iniciales muchas experiencias fueron negativas y la percepción de que no generaban beneficio para la región. Hasta el día de hoy no está muy claro en qué se invertieron esos 10 mil millones de dólares. Porque si vemos ese malestar que tienen las comunidades aledañas a los proyectos mineros es porque uno va, por ejemplo, a Antamina, San Marcos. No hay agua potable en el distrito de San Marcos. Los mejores hospitales, las mejores escuelas no están ahí donde deberían estar. Y ahí es donde hay que innovar imaginativamente cómo reorientamos en medidas de desarrollo los canos mineros. El agro, las agroexportaciones peruanas en los últimos años han crecido el doble promedio mundial. El Perú ocupa el primer puesto en arándanos, espárragos, quínoas, paltas, entre otros, siguen creciendo en la pandemia. La agroexportación representa el 13% de las exportaciones peruanas. Y el desafío es cómo impulsamos la agricultura familiar y cómo impulsamos esa agricultura familiar con los recursos del cano minero y con una orientación de la minería nueva al desarrollo previo a la agricultura. La agricultura abarca el 30.1% del territorio nacional. Es en la agricultura familiar donde trabaja el 83% de los trabajadores agrícolas de la región. La ley de promoción agraria ha sido utilizada y aprovechada por más de 4.000 empresas. Y aquí viene la preocupación. Actualmente existe en el país 2.2 millones de productores agrarios. El 99.4% son personas naturales y venden en el mercado interno. Y el 87, 83.7%, lastimosamente, tiene menos de 5 hectáreas y es ahí es donde hay que orientarnos. Queridos amigos, ¿la agricultura y la minería pueden ser buenos vecinos? Claro que sí. Muchos perciben que ambos sectores están contrapuestos, con intereses enfrentados. Eso no es así y debe de cambiar. Ambas actividades necesitan de los mismos recursos, de la tierra y del agua. A pesar del gran aporte de la minería a la economía peruana, persiste la idea de ser un sector generador de conflictos sociales y ambientales en el país. Hay expectativas de convivencia armónica que se traducen en mayor desarrollo social. Muchas veces, ante la falta de apoyo efectivo de los gobiernos nacionales y subnacionales, los agricultores y comunidades buscan, no siempre pacíficamente, el apoyo de las empresas dentro de su zona de influencia. La minería, la ganadería y la agricultura comparten frecuentemente la misma frente de agua. Y esa es la gran preocupación y por ahí es donde hay que resolver el problema. Indirectamente la minería afecta a la economía agrícola al carecer la mano de obra y el costo de vida. El jornal minero puede triplicar la jornada agrícola. La minería puede y debe ser el aliado natural de la agricultura y la ganadería. El reclamo de las comunidades en las zonas de influencia minera, escasez de agua, contaminación, daños a la salud y pérdida de empleos, hay que revertirlo. Porque esto principalmente ocurre con la minería informal, la cual efectivamente perjudica a la agricultura familiar en forma directa, la contamina. Y esto hay que resolverlo para ver cómo los incorporamos al sistema de desarrollo minero del país. Porque mientras sea ilegal, no se acoge a las regulaciones legales por una correcta explotación de minerales impactando negativamente en el medio ambiente. La agrominería está llamada a ser una generadora de paz, promoviendo el desarrollo de las comunidades. La agrominería debe traducirse en identificación de actividades productivas en las zonas de influencia, donde están las mineras. Los proyectos nuevos mineros soporten asistencia técnica y efectiva y capacitación ad hoc, normalizando productiva y el fomento de la asociatividad porque hay muchos, como hemos visto, tareajes pequeños encadenados en el mercado local y externo. Ese es el gran reto. Hay experiencias maravillosas al respecto. Por ejemplo, en Libertad se juntaron 76 familias que en total eran 70 hectáreas y se organizaron para exportar espárragos. Antamina ayudó a la agricultura, ganadería y pesca en su zona de influencia con 22 proyectos. Cerro Verde desarrolló la infraestructura hídrica para fortalecer el abastecimiento de agua. Gracias a ello, hoy es posible producir arándanos en Yarabamba, la esmera de la zanja, la represa del cromadero y así podríamos hablar de una y otros proyectos importantes donde ya han habido grandes avances al respecto. Pero sí creo que hay que avanzar definitivamente en esa alianza entre la agricultura y la minería que hoy representa en nuestro país nada menos que 10% del PBI, la minería. Explica el 60% de las exportaciones y ya trabajan casi un millón y medio de personas. Queridos amigos, está claro que sin minería Perú no avanza, pero sin agricultura tampoco y que una tiene que ser aliada de la otra y proponemos en el debate la agrominería para que todos esos 50 y pico mil millones de dólares de proyectos mineros que están paralizados hoy se reverienten a la agricultura de influencia de los mismos y que los proyectos anticipados del canon que se generarán se destinen al fortalecimiento del desarrollo agricultor de las regiones y de las zonas y que comiencen por ahí para desmitizar eso de que la agricultura no puede caminar con la minería y que hay un enfrentamiento para el desarrollo nacional el Perú necesita de los dos pero para eso ciertamente tenemos que cambiar inclusive hasta el manejo del canon minero porque en los últimos años no ha representado esos miles de millones de dólares mejor calidad de vida de las poblaciones adyacentes a los yacimientos mineros y eso tiene que cambiar para tener una paz social duradera y que el Perú se ponga a caminar muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Raúl por graficar un poco con data la relevancia del sector y sobre todo por las propuestas concretas sobre el tema de la agrovinería le damos la palabra inmediatamente por razones del tiempo como señalamos a Juan Luis Kruger él es administrador de empresas de la Pacifico tiene un MBA en Harvard ha trabajado en distintas corporaciones en Procter & Gamble en Glencore ha sido vicepresidente de Goldfields para América Latina y es gerente general de Minsur además de miembro del consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo su tema es súper importante el proceso de inversión en un proyecto minero identificando los puntos clave que condicionan esas inversiones necesarias para el país adelante Juan Luis por favor muchísimas gracias buenas noches con todos gracias al auxil por invitarnos creo que es muy importante darnos la oportunidad a un grupo de representantes del sector minero en este foro y en muchos otros foros de otras universidades poder presentar un poco la importancia de la minería y los grandes avances que hay y sobre todo qué es lo que consideramos que tiene que ocurrir hacia adelante para poder poner en valor los enormes recursos geológicos que tenemos creo que es muy relevante el tema de los proyectos mineros porque la minería y los proyectos mineros pueden realmente marcar la diferencia en la capacidad que tenga nuestro país en el futuro para poder reducir la pobreza y enrumbarse hacia un camino de crecimiento sostenible quiero empezar y sin ánimo de repetir algunas métricas pero las métricas son importantes las cifras son importantes y por qué es importante hablar de proyectos mineros en el Perú y del pipeline de proyectos mineros que tenemos hay 60 mil millones de dólares en inversión esperando a poder ejecutarse que sólo esos proyectos podrían generar 2 millones de puestos de trabajos directos e indirectos y impuestos adicionales una contribución adicional por 14 mil millones de soles estas no son cifras nuestras son cifras de estudios del IP el Perú podría convertirse en el primer productor de cobre del mundo primer productor de cobre del mundo y lo más importante en esto es que no necesitamos salir a descubrir ningún yacimiento nuevo los yacimientos están ahí están esperando que los desarrollemos están sentados esperando que los desarrollemos a diferencia de muchos otros países mineros que tienen que seguir invirtiendo muchísimo dinero y capitarle riesgo para poder ojalá encontrar yacimientos de clase mundial como los nuestros entonces como país el Perú tiene grandes ventajas competitivas que deberían realmente ser un catalizador para que los proyectos mineros se desarrollen como por ejemplo la riqueza geológica tenemos algunos países mineros en donde está muy concentrada la producción en un metal en nuestro caso la naturaleza ha sido tan generosa que somos un país polimetálico tenemos una gran riqueza geológica que nos permite poder desarrollar proyectos mineros no solo de cobre o de oro sino también de muchos otros metales con mucho futuro el Perú tiene una gran capacidad técnica y humana somos un país minero ancestral las capacidades técnicas de nuestra gente de nuestros equipos humanos no tienen nada que envidiarle a las de otros países mineros más desarrollados incluso nosotros en minería jugamos en la primera liga del mundo y nuestra gente está a ese nivel y eso es una gran ventaja competitiva de la que además todos los que estamos en el sector nos sentimos muy muy orgullosos somos un país competitivo en costos en minería por ejemplo el costo de la energía en Perú es una ventaja es una ventaja para poder desarrollar proyectos y poder tener operaciones más eficientes tenemos acceso al agua y sobre todo y muy importante hemos desarrollado en los últimos 20 o 30 años una minería formal moderna ambientalmente responsable y sostenible de clase mundial una minería que ya convive con el agro una minería que ya convive con la ganadería y con otras actividades económicas en nuestro país una minería sostenible y de clase mundial eso es lo que hay en el Perú esa es nuestra minería formal pero entonces si somos tan buenos y tenemos tantas ventajas competitivas la pregunta más lógica es ¿por qué no desarrollamos nuestros proyectos de inversión? y tenemos varios factores el primero es la conflictividad social y ahí yo quiero también hacer una precisión la minería no es una actividad generadora de conflictos sociales la minería es una actividad que puede ser más bien un catalizador del desarrollo social y cuando digo que no genera conflictos remontémonos al último reporte de la oficina de gobernanza y gestión territorial de la PCM de los 2050 compromisos sociales incumplidos que reporta la PCM el 80% son incumplidos por el Estado entonces tengamos cuidado en cuál es el origen verdadero de los conflictos sociales porque la minería realmente está teniendo un impacto como catalizador del desarrollo social en las áreas de su influencia en las áreas COVID creo que ha sido un ejemplo contundente de ello lo que ha hecho el sector minero para mitigar el riesgo de contagio y la gestión de la emergencia sanitaria en las zonas de influencia directa ha sido increíble el aporte que se ha hecho a través de la generación de infraestructura sanitaria la implementación de protocolos etcétera es un ejemplo de cómo articulando uniendo esfuerzos entre el sector público y el sector minero a todo nivel del sector público comunidades alcaldes gobernadores etcétera podemos realmente generar un impacto muy grande pero qué pasa tenemos un exceso de burocracia y permisología muchas personas no lo saben pero el banco central de reserva en el año en mayo del 2018 hizo una publicación muy interesante en donde ilustraba cómo la regulación minera había incrementado la regulación del sector se había incrementado en nueve veces hoy tenemos nueve veces más regulación que la que teníamos hace diez años en el año 2006 nos tocó construir una nueva mina de cero hicimos una nueva mina de cero en dos años con todos los permisos licencias y cumpliendo con toda la regulación hoy día para poner un taladro de exploración sólo los permisos nos pueden tomar entre dos a tres años no ha pasado mucho tiempo menos de 15 años entonces eso en adición a cambios permanentes en las reglas de juego a que el estado de derecho no funciona para todos por igual los mineros formales cumplimos con la ley pero el resto no la cumple y a la falta de infraestructura carreteras puertos líneas de transmisión eléctrica etcétera hacen de que los proyectos no puedan avanzar entonces necesitamos realmente cambiar esto para poner en valor nuestros proyectos pero no todo es malo no todo es negativo a pesar de todas las dificultades la industria minera peruana ha sido capaz de desarrollar proyectos de clase mundial en los últimos años y es así como nos hemos convertido hoy en el segundo productor de cobre del mundo podemos llegar a ser el primero algún día hemos tenido inversiones en el sector por más de 59 mil millones de dólares en los últimos 10 años no hay ninguna industria que haya invertido lo que ha invertido la minería en el Perú hemos generado más de 76 mil millones de soles en contribuciones al estado en impuesto a la renta regalía y gravámenes en los últimos 10 años y hemos generado como dijo Raúl Díaz Canseco 39 mil millones en canon que ha sido repartido a las distintas regiones pero saben una cosa de ese canon solo se ha gastado el 65% 65% de los recursos que la minería generó y llegaron a las regiones ha sido gastado hay 35% de esos recursos que no se han invertido y de esos recursos que llegaron a las regiones y que se gastaron el segundo rubro de mayor gasto es planeamiento es consultorías que no es inversión social 18% del canon se ha ido en gastos que no son inversión social entonces no es que no se generen recursos los recursos se generan el problema es que no se está sabiendo redistribuir esos recursos de manera efectiva con una buena capacidad de ejecución pero hacia adelante cuáles son los factores de éxito para que los proyectos se puedan desarrollar en general tenemos que tener buenos depósitos buenos yacimientos check el Perú los tiene tenemos que tener recursos humanos y técnicos capaces el Perú los tiene necesitamos tener acceso a financiamiento el Perú lo tiene en la medida en que sigamos siendo un país donde las reglas de juego y el estado de derecho prevalezcan y necesitamos poder realmente tener licencia social tener acuerdos para un desarrollo sostenible de las comunidades donde trabajamos y generar valor compartido entonces para eso hacia adelante debemos enfocarnos en generar las condiciones adecuadas para que nuestros proyectos se desarrollen ¿cuáles son esas? básicamente la primera es que se fortalezca el marco institucional para establecer acuerdos sociales que permitan el desarrollo de proyectos voy a repetir de nuevo la minería es un catalizador del desarrollo social y del crecimiento económico pero no es el sustituto del estado la minería no puede sustituir al estado ausente donde estamos trabajando más bien podemos articular y tener un rol de articuladores de proyectos sociales y productivos se necesita priorizar las brechas en servicios públicos en infraestructura que las comunidades hoy tienen ¿para qué? para poder generar planes de desarrollo consensuados integrales y se puedan básicamente aplicar los recursos del canon y las regalías a estos proyectos y a estos planes de desarrollo territorial integrados el segundo tema es necesitamos promover la inversión pública para cerrar la brecha de infraestructura solo por poner un ejemplo en el corredor que va de Nazca a Purímac hay varios proyectos mineros varios proyectos mineros copríferos de hierro que podrían convertirse en una realidad si hubiese la posibilidad de tener un ferrocarril y un puerto cercano la brecha en infraestructura es muy importante y al generar inversión en infraestructura pública estamos generando empleo y estamos generando un círculo virtuoso de reactivación económica para nuestro país se tiene también que restablecer el estado de derecho y asegurar que las reglas de juego sean estables y sobre todo reducir la tramitología y la burocracia no podemos seguir en un contexto en el cual nos tome tres años un permiso para poner un taladro de exploración simplemente porque no somos competitivos y quiero terminar con el concepto de competitividad el Perú requiere ser más predecible y competitivo para atraer capitales a nuestro país las inversiones mineras son inversiones de largo plazo los proyectos mineros son muy intensivos en capital para producir o poner en producción una tonelada de cobre se requiere invertir en promedio 20 mil dólares es súper intensivo en capital y son proyectos de largo plazo para eso requerimos ser competitivos con respecto a otros países mineros en el mundo los capitales son fungibles el Perú compite por atraer capitales al sector minero en el último año el año 2018 al 2019 vemos cómo hemos caído del puesto 14 al puesto 24 en el ranking Fraser de competitividad y ese ranking tiene un componente geológico en el que el Perú sobresale pero en el componente de políticas en el componente institucional estamos en el puesto 45 de 76 el mensaje es claro venimos perdiendo competitividad y no podemos permitir que eso sea así el alza del precio del oro la tremenda perspectiva que hoy tenemos en la industria del oro las tremendas perspectivas de crecimiento que hay en la demanda de cobre hacia adelante hacen que el Perú tenga una oportunidad tremenda en sus manos no la perdamos porque es clave es clave para poder reactivar nuestro país el desarrollar nuestros proyectos muchísimas gracias por la oportunidad de comentar sobre la importancia de los proyectos mineros bancarios muchísimas gracias a ti Juan Luis clarísimo el mensaje vamos a respetar el tiempo salvo que nos es un espacio para una pregunta o creo que ya tienes el tiempo encima dale si va una pregunta simplemente se preguntan cómo se compatibiliza el tener esos recursos en términos de metales y al mismo tiempo importar metales para desarrollar artesanías a base de esos metales o joyería eso qué lógica tiene atrás yo creo que acá hay que entender muy bien dónde está el valor en la cadena de valor del sector minero se habla mucho de por qué el Perú no tiene más fundiciones ¿no es cierto? y genera valor agregado ahí está comprobado y los economics te lo demuestran que el valor agregado de una fundición de básicamente ir de un concentrado de cobre a cobre metálico es muy bajo en el mundo existe capacidad ociosa instalada muy grande de fundiciones donde las economías de escala son muy importantes entonces no hay realmente valor agregado real en llenar el país de fundiciones el valor se genera en convertir los recursos que tenemos en la tierra en concentrados de minerales o en cualquiera sea la forma de exportación o de venta que tenga el producto final pero no necesariamente en esa etapa que es una etapa de muy bajo valor agregado en el proceso de transformación de la cadena de valor nuestro perfecto muchísimas gracias a Juan Luis y apreciamos de veras si si no no de acuerdo apreciamos el tiempo que nos ha regalado y todo el conocimiento que nos ha puesto a la mesa gracias Juan Luis hasta cualquier momento un abrazo gracias un abrazo para ti gracias el turno ahora de Julia Torreblanca Julia Torreblanca es abogada tiene 23 años en la sociedad minera Cerro Verde ha ejercido distintos cargos es traigo vicepresidente de asuntos legales y relaciones gubernamentales actualmente es la vicepresidente de asuntos corporativos de esta empresa minera Cerro Verde y es miembro del consejo directivo de la sociedad nacional de minería y petróleo su tema y hemos hecho alusión a eso en las palabras de Raúl Escanseco es el uso eficiente del agua y el desarrollo social super importante adelante Julia por favor muy buenas noches quiero agradecer a Lucil la naturaleza por la invitación le dieron pase a tu video creo Julia sí quería agradecerles a todos por la invitación y por permitirnos compartir la historia no solamente de la minería sino en mi caso particular de Cerro Verde con respecto al agua viene el video pero sí quería mencionarles que para nosotros es muy importante asistir a todos los foros poder compartir esta historia y que ustedes también la repliquen porque como decía Raúl y lo dijo también Juan Luis la causa de los conflictos no es la minería sino es el no conocer y no difundir esta información que el día de hoy estamos todos para compartir muchísimas gracias podemos poner el video por favor la naturaleza nos da agua el hombre la purifica y el río se limpia para alimentar Arequipa y como todo esto se conecta con el círculo virtuoso del agua una conexión entre el agua y Arequipa su gente la agricultura la industria y el río Chile el círculo virtuoso del agua une tres importantes obras de infraestructura hídrica que optimizan este indispensable recurso las represas Bambutani y Pillones incrementan el almacenamiento de agua que permite un balance hídrico necesario en tiempos de sequía el sistema de tratamiento de agua potable la Tomía 2 permite que más de 300.000 arequipeños tengan agua en sus hogares y el sistema de captación y tratamiento de aguas residuales la enlozada retira los desagües de Arequipa metropolitana que antes eran vertidos al río Chile mediante un proceso biológico la enlozada trata el 99.5% de las aguas residuales recuperando el río y favoreciendo el desarrollo de la industria arequipeña este es un proceso eficiente moderno y beneficioso para todos y es un modelo de gestión de trabajo conjunto entre autoridades sociedad civil y la empresa privada gracias en realidad en un minuto 38 parecería que este círculo virtuoso del agua se construyó así de la noche a la mañana pero quería comentarles que en realidad la razón por la que Cerro Verde inicia la construcción de pillones y bambutañe originalmente en alianza y cofinanciamiento con IGASA la empresa de generación eléctrica de Arequipa de generación es pública es una empresa pública es porque Cerro Verde se privatiza porque Minero Perú no tenía los fondos para poder llevar a cabo el desarrollo completo del yacimiento minero que tenía bajo su administración en Cerro Verde entonces cuando se privatiza Cerro Verde ya se habían Levo lo puede comentar porque él además visitó Cerro Verde hace muchos años pero cuando se privatiza la razón principal era poder construir una concentradora de mayor tamaño para poder continuar con el desarrollo del yacimiento minero pero teníamos dos problemas no había agua suficiente porque la cuenca del río Chile se había declarado agotada en los años 80 había precios de energía muy altos y ninguna de las dos cosas estaba en poder de Minero Perú poder solucionar el tema de los precios de energía se soluciona gracias al sistema eléctrico integrado nacional del cual nos beneficiamos hoy todos los peruanos que ha permitido además no solamente tener energía más confiable porque en el sur recibimos ahora también energía del centro del norte cuando es necesario y no nos afectamos con las sequías sino también que ha permitido que las tarifas eléctricas bajen por la misma razón entonces se soluciona uno de los problemas que tenía Minero Perú cuando se privatiza Cerro Verde porque ya estábamos en los años 90 pero no podíamos hacer llover entonces gracias a esta alianza con EGASA firmamos un contrato sencillo de consorcio y cofinanciamos esta presa que se llama PILONES con esta se agregan 80 millones de metros cúbicos al sistema regulado del río Chile y todas aquellas personas usuarios que no podían acceder al agua porque estaba declarada agotada la cuenca tuvieron la oportunidad de tener licencias de agua primero los agricultores la población la industria obviamente la energía para uso energético y Cerro Verde con esto se materializa nuestra primera ampliación grande porque hemos tenido muchísimas desde la época de Minero Perú entre los años 90 en el año 2004 y 2006 y construimos nuestra segunda concentradora pero que ahora llamamos concentradora 1 por el tamaño que tiene entonces gracias a esta decisión empresarial hacemos una inversión importante y no sabíamos en ese momento que con eso iniciamos el círculo virtuoso del agua que ustedes vieron gracias al éxito de la alianza con EGASA cofinanciamos y construimos totalmente la presa Bamputañe y con esta se añaden 40 millones de metros cúbicos al mismo sistema regulado del río Chile en beneficio de todos los arequipeños que desde el año 2006 en que se empiezan a operar estas presas en el primer pillones y en el 2009 Bamputañe no se han visto afectados por disminución de sequías sin apagones sin cortes de agua que cuando yo crecía en los años 80 sí eran muy frecuentes en nuestra ciudad entonces esto es uno de los beneficios de este círculo virtuoso del agua nos ha permitido ganar credibilidad y ser socios del desarrollo de Arequipa gracias al agua que hay en pillones toda la gente que ha venido desde diferentes provincias de Arequipa y de otras regiones que vivía y vive en áreas que eran heriazos del estado en invasiones que se han ido formalizando con el tiempo habían 350 mil personas que recibían agua por camión por balde o no la recibían en sus domicilios y gracias a que pillones accede o permite tener agua disponible se sustenta una segunda planta de agua potable que se llama ahora Miguel de la Cuba y Barra que nosotros conocemos como la Tomilla 2 esta planta la construye y la financia íntegramente Cerro Verde gracias a un acuerdo al que llega con las autoridades de Arequipa y además con los líderes sociales Ministerio de Energía y Minas y otros que todos juntos tratábamos de construir alguna agenda común para el desarrollo de nuestra ciudad entonces decidimos en ese momento financiar la Tomilla 2 y los alcaldes de Arequipa se comprometieron a destinar el cano minero de la ampliación nuestra en construir la planta de tratamiento de aguas residuales que necesitaba la ciudad porque había una chiquitita Chilpinilla que trataba 100 litros de desagüe cuando Arequipa tiene ya más de un millón de habitantes y generaba más de 1.5 metros cúbicos por segundo de desagüe que se iba íntegramente al río Chile irrigando las cebollas las zanahorias el ajo arequipeño etcétera etcétera y ya saben dónde terminaba todo este producto entonces ¿qué ocurre? nosotros construimos la Tomilla 2 se inaugura en el año 2011 sin embargo el acuerdo contemplaba que los alcaldes de Arequipa iban a construir la planta de tratamiento de aguas residuales y no lo hicieron entonces Cerro Verde cuando evaluaba ya una siguiente ampliación que es la que hicimos en el año 2011 terminamos en el año 2016 decidimos construir la planta de tratamiento de aguas residuales que se llama la enlozada que trata 500 millones ahorita trata 1.8 metros cúbicos por segundo nos costó 548 millones 458 millones de dólares construirla sin embargo la ventaja de la enlozada es que nosotros rehusamos el agua en nuestras operaciones un metro cúbico en promedio anual y el río está totalmente limpio ahora se ha retomado la fauna la flora que había desaparecido ya conozco en realidad lo que es un paiche me lo enseñaron en el colegio nunca lo vimos porque estaba desaparecido ya los patos y los sapos están regresando también a la zona que ya no era una zona muerta entonces gracias a esta alianza y con la venia de todas las autoridades de Arequipa los líderes sociales los agricultores SEDAPAR entre otros es que se construye la enlozada con el acuerdo de que Cerro Verde la financiaba a cambio de tener un metro cúbico para sus operaciones el resto que es casi 800 litros por segundo ahorita nosotros también lo estamos tratando a nuestro costo nosotros la mantenemos y la retornamos al río cumpliendo todos los estándares de calidad que exige la Autoridad Nacional del Agua y las normas técnicas entonces estamos muy complacidos porque estos son a grandes rasgos los principales componentes sin embargo también hemos construido o cofinanciado con el gobierno regional de Arequipa la presa Bamputañe perdón la presa San José de Uzuña que está en la cuenca oriental hemos cofinanciado la planta de tratamiento de aguas residuales la escalerilla que está en el cono norte de Arequipa hemos además construido todas las tuberías que se necesitaban para poder llevar el agua potable al cono norte y al cono oeste de la ciudad con una inversión superior a los 30 millones de dólares y además venimos construyendo ya más de 200 kilómetros más de 32 kilómetros de canales nuevos para la agricultura en nuestras zonas de área directa de influencia entonces estamos muy contentos con este círculo virtuoso que como les digo inició con una necesidad y una decisión metamente empresarial para que Cerro Verde pueda materializar sus ampliaciones pero con mucha transparencia comunicación y trabajando juntos en una agenda común con Arequipa y esta es la forma que nosotros trabajamos no solamente temas de agua sino otros proyectos quería mencionar haciendo alusión a lo que dijo Raúl que en el caso de Cerro Verde nosotros no usamos ningún mecanismo de obras por impuestos para construir estas obras sin embargo existe la gran oportunidad de cambiar nuestra legislación y obligar a nuestras autoridades a usar el canon minero las regalías mineras primero en atender las necesidades básicas insatisfechas hemos visto con el COVID la penosa realidad de no tener agua potable para poder lavar las manos que es la primera condición para evitar este virus entonces podemos usar el canon y las regalías en alianzas estratégicas para primero dotar de agua potable desagüe postas médicas y además escuelas virtuales que ahora vamos a necesitar con la realidad que vivimos a fin de que toda la población se beneficie de estas cantidades importantes de dinero que se transfieren a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales de acano minero o regalías mineras que se reciben íntegramente en las regiones entonces quería con esto mencionar además y resaltar la importancia del trabajo conjunto tanto del sector privado como del sector público porque tiene que haber una simbiosis para poder lograr objetivos comunes y para poder tener resultados satisfactorios que beneficien a la población que es el interés de todos nosotros entonces esto es lo que nos permite a nosotros hacer y tener una industria sostenible nos han preguntado muchas veces por qué Cerro Verde ha hecho una inversión de más de 700 millones de dólares en proyectos de agua por decisión propia si no hemos pretendido reemplazar al Estado si no hubiéramos hecho pillones en el año 2003 todavía Cerro Verde estaría en proceso de cierre porque sus operaciones hubieran concluido en el año 2014 si no se construía la primera concentradora en el año 2004 y si no hacíamos la concentradora que hemos terminado en el año 2016 que ahora llamamos concentradora 2 que en realidad es la tercera que tendríamos desde la época de Minero Perú nuestras operaciones hubieran cerrado también en el 2015 por un tema económico porque el precio cobre bajó tanto que al tener nosotros una ley de cobre muy baja porque somos una operación antigua y ya no tenemos tanta riqueza de cobre en nuestro depósito no hubiera sido más barato parar las operaciones que continuar operando sino que como teníamos ya por economía de escala esta segunda concentradora es que hemos podido seguir operando entonces esta decisión económica que nos ha permitido a nosotros dar empleo directo a 5.000 personas en nuestra planilla cuando se privatiza Cerro Verde eran 480 pueden ustedes nada más multiplicar el impacto directo que recibe Arequipa gracias a nuestras operaciones el aporte en la época de COVID no solamente ha sido de oxígeno sino de poder mantener nuestra planilla en la medida de nuestras posibilidades y para poder tener una operación al 80% más o menos de producción a pesar de las circunstancias que hemos venido atravesando entonces este compromiso que tenemos con el desarrollo de Arequipa y con los proyectos de agua es permanente y quedo a su disposición para poder absorber alguna consulta muchísimas gracias Julia de hecho ya cayeron algunas preguntas a raíz de tu excelente presentación y me parece súper interesante ese planteamiento con respecto a cambiar la distribución del canon y las realidades para poder orientarlo a lo que realmente se necesita creo que es un tema fundamental y lo otro es el mérito que tienen y creo que deberían difundir mucho más lo que están haciendo porque creo que falta conocimiento de la población al respecto pero buenísimo ahora regresamos en la ronda para alguna pregunta el turno de Raúl Farfán a Mati León él es tiene una maestría en ciencias del ambiente y tecnología en Holanda y tiene una muy vasta experiencia en relaciones gubernamentales comunicación y desarrollo comunitario ha trabajado durante casi dos décadas en América Latina y en el sudeste asiático particularmente en Tailandia y en corporaciones peruanas como Calpa Antamina y Estrata es actualmente director ejecutivo de relaciones externas de Newmont y es miembro del consejo directivo de la sociedad nacional de minería y petróleo su tema también es súper interesante complementario a lo que ha mencionado Julia que es conducta empresarial responsable y articulación con el Estado adelante Raúl por favor muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a Lucil por esta gran oportunidad que tenemos de compartir un poco la experiencia que venimos desarrollando y que es una experiencia que va desde el tema del COVID hasta temas del manejo de conflictos y por supuesto todo lo que es el desarrollo y el aporte que tenemos como sector minero al país bueno voy a empezar un poco hablando de la importancia de la colaboración con el no solamente con el gobierno central local sino también a nivel de las comunidades y por supuesto de nuestros contratistas locales nosotros en Yanacocha hemos tenido ya una experiencia de más o menos 27 años hemos ido por muchos procesos de coordinación con muchos gobiernos regionales gobiernos nacionales y algo que nos queda clarísimo y ahí coincidimos tanto con Julia con Juan Luis con Raúl es el hecho de establecer relaciones de colaboración es decir aquí nosotros para poder sacar adelante regiones como Cajamarca como Arequipa como Tacna necesitamos colaborar no solamente con el gobierno nacional sino también con el gobierno local y esa es una de las grandes lecciones aprendidas que tenemos en el caso nosotros en Cajamarca durante los últimos años desde el año 2015 hemos venido desarrollando una colaboración muy estrecha con el gobierno regional por supuesto con este nuevo gobierno regional de hace un par de años tenemos un acercamiento muy muy sólido y que se ha visto reforzado justamente en estos últimos meses con todo el el tema de la pandemia gracias al al trabajo conjunto hemos podido resolver temas muy importantes como son los temas de salud el tema del afianciamiento con los contratistas locales hay miles de personas que han perdido su empleo en Cajamarca pero sin embargo hemos trabajado de la mano con los contratistas para de alguna manera amortiguar el impacto económico que ha tenido sobre todo en las planillas no le nombro un caso por ejemplo con 36 de nuestras empresas comunales hemos de alguna manera amortiguado pagando parte de las planillas durante dos meses y así evitar que 1300 familias de la zona de influencia directa de llanacocha se vean afectadas de manera económica también está el tema de salud por ejemplo trabajando con el hospital regional en Cajamarca hemos podido colaborar a través de la donación de plantas de oxígeno como también lo han hecho las otras empresas del sector trabajando también en la donación de ventiladores mecánicos y una serie de implementos que se necesitan justamente para poder hacerle frente a esta pandemia que tanto ha impactado el tema de la salud el tema de gobierno constituye por ende un eje fundamental para poder sacar adelante estas iniciativas y como bien lo han señalado el tema del canon es una de ellas si no tenemos un fuerte relacionamiento con los gobiernos locales gobiernos regionales es precisamente que esta plata el canon no se puede utilizar ahora pero también hay un componente subyacente a todo esto que es la capacidad de inversión la capacidad técnica y también lógicamente en algunos casos las intenciones particulares o las intenciones políticas que lamentablemente las hemos visto también en los últimos años cuando no existe una voluntad política o cuando existen intereses ajenos al interés comunal o al interés de la región es que se generan justamente estos impases y se genera sobre todo esta letanía la inversión del canon minero en nuestro caso por ejemplo en Cajamarca en los últimos 27 años se han generado más de 4 mil millones de dólares solamente en canon y si uno compara esta cifra con los indicadores que tiene Cajamarca lamentablemente Cajamarca está en el último puesto de todos los indicadores económicos y también de atractivo y competitividad empresarial que es algo bastante contradictorio hay un tema hay un segundo tema que es muy importante también en lo que en lo que refiere a la coordinación con las autoridades locales regionales que es todo el tema de empleo y contratación local una de las grandes expectativas que se generan en la zona de influencia donde nosotros desarrollamos nuestra actividad es justamente la generación de empleo y la generación de beneficio económico y esto generalmente se traduce en la creación de una serie de empresas locales empresas comunales empresas que de alguna manera tienen la expectativa de generar un contrato con las empresas mineras y es ahí donde nosotros hemos venido trabajando mucho como sector minero en la formación de capacidades de esas empresas locales porque finalmente estas empresas locales representan justamente a la gran mayoría de la población local y es ahí donde se generan esas oportunidades de las cuales hablaba Juan Luis estos 6.1 puestos por un puesto de trabajo directo relacionado es justamente esta ecuación y esta fórmula y es ahí donde también surge la probabilidad de trabajar con los gobiernos locales y con los gobiernos nacionales como hacemos para que estas empresas comunales o estas empresas locales lleguen a un estándar que justamente puedan proveer del servicio al sector empresarial nuestro y es este ángulo de colaboración que también existe para poder generar empleo y generar desarrollo temas como el agua por ejemplo que lo señalaba Julia cómo trabajamos el cierre de brechas de manera conjunta y nuevamente ahí existe también la oportunidad de trabajar con los estamentos regionales a través de los órganos por ejemplo en el caso de Yanacocha como en Cajamarca con CEDACAF que es parte del gobierno local cómo establecemos estos nexos para poder trabajar en programas de cofinanciamiento con parte del estado con parte del sector privado de la minería y ver que esto sea eficiente donde existe una gran oportunidad de trabajo también es en hacer eficientes estos gastos una de las grandes limitantes como lo dije al inicio es la capacidad técnica de muchos de estos gobiernos locales y regiones y es ahí donde nosotros como sector hemos venido también trabajando en los últimos años proveyendo de toda la capacidad técnica generando nuevos perfiles de trabajo nuevos proyectos que de alguna manera se ajusten a los sistemas de inversión nacional que en su momento el SNIP en el INVIERTP que puedan cumplir todos los requisitos que se requieren de parte del estado y del poder ejecutivo para que estos se puedan habilitar donde existe una oportunidad aún por explorar y que se ha venido afortunadamente desarrollando sobre todo en el último año es trabajar directamente con el MEF con el Ministerio de Economía y Finanzas es ahí donde radica la oportunidad más grande de justamente destrabar todos estos estos grandes fondos que existen para ser reinvertidos en las regiones llámese canon llámese regalías y poder generar esta especie de concientización o de acercamiento del MEF a la realidad que existen en todas estas regiones es decir todas estas brechas que existen en educación en salud en lo que es generación de ingresos necesitan lógicamente de inversión del estado a través de la facilitación nuestra que es el sector minero y donde nosotros tenemos un gran expertise hay una lección o varias lecciones que nosotros hemos sacado justamente como resultado de esta pandemia y que fundamentalmente se centra y también lo dijo Juan Luis lo dijo Raúl en esta brecha que existe en nuestro país el tema de la educación muchas de nuestras empresas hemos de alguna manera tratado de cerrar estas brechas utilizando radios nuestras donde no llegaba el internet donde no llegaba la señal utilizábamos las radios de nuestras empresas que utilizamos para el proceso de comunicación para que así puedan llegar estos programas educativos a las comunidades más lejanas donde no había cobertura en el tema de salud a través de todas estas inversiones y estas donaciones tratar de alguna manera de cerrar esas brechas pero existe mucho más existen muchas más cosas que se tienen que hacer de manera coordinada con el estado con los gobiernos regionales y que en su conjunto radica en una manera mucho más eficaz de utilizar todos estos recursos y no solamente para cubrir brechas en educación en salud en generación de ingresos sino que ahí viene la otra variable que es el tema de agricultura la minería y la agricultura son perfectamente complementarias todas las empresas del sector trabajamos el tema de agua y el tema de agua es justamente fundamental para la agricultura ¿cuál es el aporte que muchas de nuestras empresas hacemos en el tema de la agricultura? por ejemplo existen muchas poblaciones en el país que antes de la llegada de una empresa minera solamente tenían agua durante 3 o 4 meses al año era una agricultura secana con la construcción de los embalses los reservorios los canales de irrigación estas estas agriculturas ahora pueden funcionar a lo largo de todo el año entonces hay un cambio y un impacto significativo de la minería con la agricultura y por ende si son actividades perfectamente complementarias pero si además de todo esto le podemos sumar el apoyo de parte del gobierno nacional y el apoyo del gobierno local a través de los recursos del canon tenemos una fórmula ganadora entonces nosotros consideramos que la agricultura y la minería trabajando con el estado puede ser una fórmula de éxito y por qué no pensar y decir minería sí agricultura sí que debería ser el lema para el futuro porque son actividades que se complementan unas a otras y ahí es donde nosotros nos transformamos en un eje facilitador del desarrollo sostenible a través de toda la inversión que se puede realizar finalmente solamente quiero quiero terminar comentando también algunas de las iniciativas que tenemos como sector y que es todo el trabajo que hacemos con los micro y pequeños productores no solamente hablamos de empresas del rubro en la minería sino además toda esta proyección que nosotros hacemos con los productores de arándanos con los productores de agua y manto con los productores de rosas lo vieron en el video que se presentó al inicio y ese es un aporte adicional que hacemos como sector a la agricultura y no solamente la agricultura de exportación que es tan importante para el país sino la agricultura del pequeño ciudadano del pequeño agricultor que tiene que llevarse el pan de cada día a sus familias ¿no? Finalmente esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche gracias Juan Carlos Muchísimas gracias Raúl creo que has mencionado los conceptos que quedan grabados sobre los desafíos por el lado del Estado que es voluntad política y capacidad de gestión creo que son fundamentales para implementar cosas como las que ustedes ya vienen desarrollando El turno de Levo Mulder que nos acompaña desde Pretoria a Sudáfrica está en nueve horas adelante de nosotros son casi la hora de la mañana ahí y le pedimos disculpas por eso él es ingeniero de minas es el CEO de Spectra International tiene una maestría en liderazgo de negocios y tiene un PhD en modificación de conducta organizacional la empresa está en consultoría ha desarrollado varias iniciativas y va a compartir con nosotros la experiencia en algo que ha mencionado Raúl también hace unos minutos que es la articulación Estado Industria y Comunidades no thank you very much Levo for accepting our invitation and it would be a pleasure to listen to you in the following minutes Ailante por favor Levo turn your speaker on Levo Levo you're on okay okay thank you I guess good afternoon in Peru good morning in South Africa what I would like to do Buenos días in South Africa what I would like to do is to give a little bit of a perspective from a experience-based engagement with community and community developments in South Africa in the mining industry ¿Quieres darles una perspectiva del contacto y la perspectiva entre participación comunitaria minera y del Estado tripartita community involvement in the mining industry has always been part of normal mining operations el envolvimiento tiene que dar con las mineras y las comunidades pero incluso aunque ha sido parte de muchas empresas expansión de proyectos el industria industry to some extent has always had some criticism in terms of the way that communities were involved in development programs bueno ha habido siempre han estado las mineras criticadas sobre todo con las comunidades cuando han se involucrado con las comunidades no even though there there's been quite a few successes in industry in terms of engaging successfully with communities it's always been we've always been criticized at least to some extent where there was a general feeling that the mining industry was not really living up to the challenge bueno aunque han sido ha habido varios éxitos en término de las relaciones comunitarias y con minerías la industria minera ha siempre sido criticada igual que aquí en el Perú the net result of that was that the industry as a whole had to sit down and review their strategy and the way that they been dealing with communities in an effort to understand not only where the problems or the challenges were but more importantly you know what needs to change what is the challenges and what needs to change el to to very very interesting so when we started looking at community involvement we realized that perhaps we needed a bit of a paradigm shift looking at communities in terms of their potential roles that they can play to change to the long and short of it was that when we looked at community involvement we actually realized that perhaps the context and definition of community involvement was where the whole problem started bueno nos dimos cuenta de que cuando teníamos estas estos este estos embolgoramientos nos dimos cuenta de que la palabra este participación de la comunidad era el tema donde teníamos que redefinir para poder ser exitosos the reason being that there was a general feeling that many of these initiatives that was embarked on by the mining companies with communities tend to give an impression of ad hoc and not well structured or not well organized as in terms of the business lo que vieron es que la manera en que estaban siendo haciendo estas relaciones comunitarias con las mineras era muy aleatorio no había una cosa más estructurada más precisa what we realized was that and the conclusion of the discussions that were held at the time was that perhaps the way to look at community involvement had to be shifted more towards community integration into the business model bueno se dieron cuenta después de varias discusiones de que se debería cambiar y no ver a involucramiento de comunidades sino este el what to what to what was the last thing you said to community integration in the business model integración de comunidades en vez de involucración de comunidades in other words when you look at community integration into the business model cuando 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 llevas el modelo de integración de comunidades al modelo de negocio the context of it changes from a localized approach to an approach of national interest hace un cambio al enfoque de ser algo local a ser algo nacional de interés nacional and when it becomes a national interest it requires a strategic approach towards community integration y cuando esto se vuelve este enfoque se vuelve más integración es más amplio y eso hace que se tenga que tener más estructuras para poder manejarlo that in turn implies involvement and participation of all the relevant parties that are part of or should be part of this business integration of the communities esto implica que se requiere la participación de todos los stakeholders involucrados en esto en las relaciones and in our context when we talk about stakeholders we also refer to that as a tripartite principle esto de las stakeholders viene a ser un principio de tripartita which very simply implies that the parties or the stakeholders that involved is evolved primarily around government involvement the industry itself and communities in other words a partnership approach in other palabras una asociación un enfoque de asociación I think it's an accepted fact in South Africa in the mining industry when it relates to communities that the mining industry by itself cannot facilitate all the projects or finance all the projects that is required to involve and develop communities it does need support also from the other stakeholders in reality of mining sud african the miners do not have the capacity to be able to solve and see all the needs of the communities for so it's important that the government is part of this relationship once once we cross that bridge the decision was then made to set up a national forum which had at its heart as a focus and as a core focus the engagement and integration of communities into the business model esto llevó a que se forme un foro nacional para poder este involucrar a las tres partes en término internacional a nivel nacional en todos lados and when we did that the first objective of that national forum was to develop the guidelines or as we refer to it as a toolkit that could facilitate this integration process through the stakeholders at the same time one of the functions of this forum was through government involvement to identify the key elements that needed to be streamlined in the economy to facilitate this integration process because there were restrictions there were challenges esto también hizo que se vea que cosas en el gobierno necesitaban ser enfocadas para que puedan funcionar había restricciones examples of those would include things such as education transport telecomunicaciones transporte comunicación but also government systems and processes that were they were difficult as we referred to as the red tape in the bureaucracy to get things going process that had to be and evaluated because that is the bureaucracy in other words and also from a legislative perspective for the government to incentivize the integration of and development of communities rather than have a punitive approach where companies were penalized and that approach was to be followed to support and initiate investment and to encourage investment a few basic rules were put together some examples of which are the following combining with local governments to improve infrastructure investing in living conditions in the mines for mine employees investment in education and training partnering with training institutions to achieve these training objectives asociarse con compañías que hacen entrenamiento en estas cosas and then invest in health and safety also at home y también invertir en salud y seguridad no solo en las minas sino también en casas en las casas de los hogares that as an overview was the approach in terms of the strategy to improve and to incentivize the process of community development in the mining industry actual successes things that we managed to achieve through that process are the following exit that can achieve this are the following first of all as we said the first thing we did was to create this national forum where the stakeholders could meet and align the long term objectives with the communities and the different parties key elements of that forum that was developed included the rules of engagement which was very important participation and then of course governance so practically what happened how did it change for example industry committed industry committed that 25% of project turnover would be allocated to small businesses in the company that presented a challenge because in many of the communities there were not the necessary business structures or necessarily the expertise how to perform these projects so what the mining industry did in conjunction with the community and with government was to set up set up support systems to help these smaller companies to register and to develop and train the local people to be able to perform these projects within the organization from an investment perspective in the communities in terms of education local skills development was formulated and presented in the communities for the communities specifically for artisans specifically for workers or miners and bursaries were granted and low interest loans were arranged and agreed with the local banking system government backed rebates for skills development was approved for the mining industry for example some of these development programs were subsidized up to a level of 65% by government ¿Algunna de estas inversiones fueron subsidiadas por el gobierno hasta casi un 65%? Childcare services setting up setting up childcare services in the communities which was a key element of the community involvement and the education and the fee structure was subsidized by industry and government combined with the community the stakeholders and the cost of this were subsidiated by the miners and the government up to 80% the fee the fee structure was further supported by skills development levy that was introduced to the mining companies which was the equivalent of 1% of the annual salary of the company and and once these training these training and development happened the rebate for the company was based on that the 65% other incentives that the government supported from their perspective to support the development was to involve the local trained businesses in infrastructure development which were normally government responsibility apoyar a estas personas que habían sido entrenadas capacitadas apoyarlas para que puedan poner sus propios negocios houses roads whatever is applicable in the community they got involved there eso significa hacer caminos cualquier otro tipo de negocio que podrían generar en el pueblo para ayudar al pueblo y a la mina many of these communities had very limited access to health services which was very evident during the covid period and again the industry and government partners together we were mining companies that were remote and had these medical facilities would actually treat some would actually treat the expand their service to support and treat the community as well and based on that there was also an additional rebate for the mining companies and this also gave a little of miner in terms of impuestos i think in summary the challenges still remain in summary the challenges still remain it is still there but i think the important thing is that the mindset integration of communities into the mining fraternity has advanced tremendously and i think the key the key for the success is not is the involvement and the participation of the three parties as a team as well as governance so the model that 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 i shared with you is really to illustrate that from our perspective the lesson learned was rather than community involvement what worked for us was an approach towards community integration into the mining environment rather than just involvement the resumen was that think in terms of integration of communities worked much better than communities as well any questions any questions ok thank you very much Levo and thank you very much Jorge who is the socio local Spectra International here in Peru yes we are going to a last round of questions but we are going in order de las presentaciones que hemos tenido entonces muy rápidamente there will be some questions there will be questions to Levo but they're going to take it in order by presentation ok ok entonces vamos a una ronda muy breve de preguntas una para cada uno para cerrar un poco el foro hay una primera pregunta para Raúl que tiene que ver con las cifras que mostró y él decía se mencionaron una serie de cifras que evidencian el aporte de la minería al erario nacional vía impuestos a la renta regalías y otros impuestos que evidencian la contribución que tiene la minería a la economía peruana eso está claro el problema ya salió a la luz de todas las presentaciones es la gestión de esos recursos ¿qué propuestas tendríamos para encarar una mejor manera de gestionar esos recursos en beneficio de las comunidades? una alianza pública privada académica para desarrollar capacidades en los gobiernos regionales y municipales para que de esa manera puedan construir la formación formulación de proyectos de implementación de programación medición de impacto y compliance la academia debe construir la capacitación y la investigación aplicada lo ha dicho el primer expositor con gran tristeza 30% del cano no se invierte pero yo me animaría a decir que el 70% invertido tampoco no ha sido prioritario por eso es que el gran reto que tiene el Perú es de hacer una capacitación y una y una reorientación de sus recursos humanos la mejor gente del Perú tiene que estar involucrada en los gobiernos del Perú en los diferentes estamentos y aquí tienen uno de esos por eso hay ese fastidio y por eso también ustedes han visto que cuando las mismas empresas mineras como el caso de Cerro Verde se involucran en el desarrollo y hacen la alianza la cosa funciona pero cuando el Estado le transfiere directamente al municipio los millones de los recursos derivados del cano de las regalías hacen piscinas donde no hay agua y estadios donde no hay gente eso no es una novedad pero eso tiene que cambiarse porque sí creo de que el canon minero tiene que invertirse principalmente en mejorar la calidad de vida de las personas tanto en el tema de la salud como el tema de la educación y la agricultura y a pesar de que algunos todavía no están convencidos en el tema de la agricultura familiar ahí tiene que intervenir mucho el asesoramiento también perfecto muchísimas gracias Julia un par de preguntas puntuales la primera es por qué no obras por impuestos que creo que no lo estaban trabajando y segundo preguntan si en esta relación con las comunidades ha habido involucramiento directo de la mujer por supuesto la primera por qué no obras por impuestos porque cuando nosotros hicimos esta inversión decidimos hacerlo desde Cerro Verde sin burocracia de por medio para que llegue a tiempo y no conocíamos el mecanismo primero segundo porque estaba comprometido todos los recursos del gobierno regional de Arequipa estaban comprometidos hasta el año 2021 debido los que podían usarse en obras por impuestos debido al puente de Chilina que hizo Sauder Perú con Bacus y con el grupo Interbanca entonces por esa razón ni siquiera evaluamos obras por impuestos esa es la primera y en el caso de la mujer para nosotros la mujer es clave no solamente porque somos buenas comunicadoras la mayoría de veces sino porque en nuestras áreas impacto directo descubrimos que la mayoría de los hogares estaban literalmente gobernados por mujeres y bien la presencia masculina había gran índice de violencia familiar muchas veces la que traía el sustento a la casa era la mujer entonces empezamos a trabajar con las mujeres generalmente hemos tenido más mujeres en las audiencias públicas en presencia y también mayores aportes y sugerencias que hemos llevado acá trabajamos muchos proyectos con mujeres como por ejemplo Dream Builder o constructor de sueños que es capacitar a mujeres para que tengan básicas nociones de administración de empresas y puedan mejorar o empezar negocios si es que ya los tienen mejorarlos y si no poder construir un nuevo sueño que es ese negocio que motivamos gracias a Freeport y una alianza con Thunderbird buenísimo Julio muchísimas gracias Raúl Farfán hay empresas que arguyen desarrollarse con apoyo del Estado hay empresas que lo hacen sin apoyo del Estado y algunas a pesar del Estado ¿no? ¿dónde se sitúan ustedes y qué propuesta concreta le podrían hacer al gobierno por hablar de gobierno al Estado en términos generales ¿no? Nosotros nos situamos en la necesidad de trabajar con el Estado y cuando hablo de Estado hablamos de los gobiernos locales regionales de la población y por supuesto el gobierno nacional que estamos convencidos que una alianza entre el sector público el sector privado y sobre todo trabajando para beneficiar a las comunidades y a las regiones es fundamental la propuesta concreta y de alguna manera coincido con muchos de mis de mis colegas es tratar de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales regionales tanto en la parte técnica con la parte de profesión sobre todo la parte la parte técnica para hacer expeditivos estas inversiones hay un capital enorme que existe en el país como par de los impuestos el canon del cual hemos hablado durante esta noche que tienen que ser utilizados justamente para cerrar estas brechas y esta este diagnóstico de brechas estas necesidades los tenemos el sector en nuestro sector minero tiene una serie de mecanismos a través de los estudios de impacto ambiental donde levantamos toda esta información y esta información es la que nosotros siempre brindamos para que sea utilizada justamente para poder acercar estas dos dimensiones cerrar las brechas y por supuesto generar un desarrollo al país no solamente a nivel de impuestos y estados sino también de las comunidades locales esa es la propuesta perfecto perfecto Raúl Levo maybe you have already answered part of this question but the idea is the question is which is or should be the role of the academic sector to develop the mining sector and the other one how can you maintain the national forum considering the case of our countries in Latin America that it can be changed with the new government the first question just repeat the first one the first one is the role the role that has or should have the academic sector to develop the mining sector no yeah yeah I think one of the the opportunities in terms of the educational sector in the mining industry una oportunidad en el sector minero is to to develop the academic perspective to the in the context of skills and competency development desarrollar la competencia de habilidades en el personal the the key factor being that that the academic institutions are are targeted and charged with the development and training of qualifications which is critical it's critical que las entidades educativas puedan hacer la parte de entrenamiento competente no but based based on based on industry best practices we found that that qualifications from an academic perspective is only one component of the total development picture which implies that there's an opportunity to in organizations identify different levels where we can deploy the principle of competency and skills development in such a way that these competency models enhances the academic qualifications in the context that adds to the practical application of the knowledge in the workplace in other words creating a career pathing structure where individuals from lower levels in an organization has an opportunity to through the accumulation of competencies they can actually ultimately reach or contribute towards the ultimate goal of receiving a qualification now to to put that in perspective from a practical perspective for example you could have competency certification on different levels in the organization junior supervisors senior supervisors senior head of departments could ultimately on the road to get qualifications actually have a career development plan where they acquire certain competencies related to that qualification and these models actually exist you know I'm talking from the existing so I believe there's an opportunity where we can expand the general educational level of the general mining population or mining people in the company and of course that will impact directly on safe production safe economic production and also on the economy and also on the economy okay the second question it was referred to the national forum how can you maintain it in countries like Peru or others in Latin America where the new government can change the conditions every four years or every five years I think South Africa is not that different we've had similar challenges and the way that we try to manage the national interest in this situation is by creating a common focus and a common improvement strategy to create a common focus and a common strategy because we believe that if the strategy is sound and based on progress and the tripartite alliance agrees to the strategy if the strategy is based on things that are healthy and viable and the forum that is tripartite agree with this in terms of the economic drive even though we might have changes in terms of government or other structures we believe that because of the strategic lines that would actually stand the test of time because it is based on sound economical and growth principles creo creo que esta alianza estratégica tripartita va a sobrevivir todos estos otros cambios porque es algo que es lógico y que es bueno la parte clave es que para que eso sobreviva sería que se alinee las tres partes las tripartitas y si están en línea eso va a ser exitoso en otras palabras si nacional y internacional hace sentido los negocios no hay razón de cambiarlo no hay razón de cambiarlo pero en términos políticos cualquier cosa puede cambiar de esa no clarísimo muchísimas gracias gracias a todos por sus brillantes participaciones y le cedemos la palabra a Raúl Escanseco para las palabras de cierre muchísimas gracias gracias muy muy mi amigo es un poco tarde o early en Sudáfrica un lindo lindo país es un buen ejemplo para nuestro país estamos muy orgullosos de tener esta oportunidad y aprender mucho sobre tu experiencia necesitamos mucho aprender porque tenemos buenas oportunidades pero hay tantos problemas en el minero y la agricultura queridos queridos amigos esta es una agenda que está ahí y el Perú como bien se ha dicho una vez más es un país agricultor y es un país minero y los dos necesitan el agua y obviamente que tenemos experiencias fabulosas de lo que pueden hacer las compañías mineras trabajando articuladamente con los pueblos con los gobiernos pero aquí hay una hay una dificultad que no es culpa de la minería sino en el sistema que hemos utilizado en el tema de la utilización del cano minero hemos remitido hemos pasado miles de millones de dólares a los gobiernos locales sin haberlos preparado pero además no tienen los técnicos adecuados como nos dicen que gran parte de los recursos invierten en estudios por eso yo pienso que hay que crear una especie de núcleos ejecutores en estos proyectos de desarrollo de la agricultura minera y hoy recibí una nota de algunos de los oyentes y decía que si hubiera habido una política adecuada de sensibilidad con la población no hubiera habido el problema con tía maría y de repente eso hubiera podido realizarse y dice textualmente para mí dice este oyente si se hubiera ampliado la frontera agrícola en el tambo con buena agua de llanapuquio se hubiera diluido buena parte de las críticas a tía maría y la tapada y es un reto que tenemos porque el Perú no se puede dar el lujo de dejar de desarrollar 69 mil millones de dólares en proyectos mineros y si ustedes analizan cuáles siguen las mejores épocas del Perú en su crecimiento en su PBI es cuando se trataron a andar los proyectos mineros de modo que hay que poner un gran esfuerzo y hacer una nueva orientación de estos cánones y a pesar que algunos creen que la agricultura familiar no tiene futuro yo creo que no tiene futuro porque nadie se preocupa por ellos porque este proyecto de las 70 y pico hectáreas en Trujillo yo si pienso que además hoy la minería y los precios del cobre como también han dicho están mejorando y ahora tenemos todo el espelote que no sabemos que va a pasar en los Estados Unidos porque si vieron el debate entre Trump Biden Trump ya adelantó que viene un fraude se pueden imaginar lo que puede pasar en los Estados Unidos si un proceso electoral como el que debería tener el país más importante del mundo no es pacífico y no termina bien en fin creo que vienen tiempos interesantes y donde el Perú debe aprovecharlos para realmente luchar con la pobreza hemos hablado de economía social de mercado si la economía de mercado pero social hay mucho por hacer todavía y la minería puede ser ese gran actor mejor de mejoramiento en estas cosas muchísimas gracias para todos muchas gracias a cada uno de aquellos que representan a la minería de mi país gracias por lo que hacen pero es importante que sepan que si bien has hecho y han hecho maravillas como el Cerro Verde tenemos que ser maravillas más grandes todavía para sacar el Perú adelante muchísimas gracias God bless you everybody